¿Cómo podemos reducir el riesgo de cáncer desde la infancia? Descubre en este video algunas acciones importantes que pueden marcar la diferencia en la salud de los niños. El cáncer infantil es una de las principales causas de muerte en niños, pero la detección temprana puede marcar la diferencia. Cada 15 de febrero se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil para concienciar sobre esta enfermedad. La OPS indica que aunque el cáncer pediátrico no es prevenible, la detección temprana alarga y mejora la calidad de vida de los niños e incluso puede curarlos. Se manifiesta en diferentes tipos de tumores, siendo la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma, el neuroblastoma y el tumor de Wimps, los más comunes. Factores como el humo de tabaco, el consumo de... la exposición a rayos X durante el embarazo y la hepatitis B pueden aumentar la predisposición al cáncer en niños. Estudios recientes sugieren que un estilo de vida sano durante el embarazo y la infancia pueden reducir el riesgo de... Se recomienda una dieta rica en frutas y verduras, evitar alimentos fritos y asados, prevenir la obesidad y amamantar con leche materna. Además, es importante evitar la exposición a pesticidas, proporcionar las vacunas correspondientes y mantener a los niños alejados del humo de segunda mano y la contaminación ambiental. En países con ingresos altos, más del 80% de los niños afectados se curan, pero en países de ingresos medios y bajos, la tasa de curación es del 20%. La detección temprana y un estilo de vida saludable pueden marcar la diferencia en la lucha contra el cáncer infantil. ATV explica.